Guadalupe Noel Pino Pérez, Director General de Capazma. Sí, efectivamente comentarte que hemos realizado esta rifa, la cual está programada para hacerla todos los días, viernes de cada semana, con el fin de motivar a los usuarios que se pongan al corriente con su pago oportuno. Comentarte que esta rifa son regalos donados por la regidora María de los Ángeles Salomón, el regidor Francisco Muñoz, el contador Benito Nava Morales, el contador Isidro y su servidor. Decirle que son, ahora sí, que rifas que se van a estar haciendo cada viernes, pero no son con recursos propios del organismo. El organismo actualmente se encuentra en una crisis financiera muy difícil y bueno, poco a poco hay que comentar lo que la seducción del presidente municipal, Diverto Tavares Cineros, pretende que no falte el agua en los hogares del municipio de Autoridad Navares Guerrero. Como pudimos observar, enviamos un saludo a todos los asistentes a esta rifa en nombre del presidente municipal, el contador público Diverto Tavares Cineros y decirle que su preocupación es que no falte el vital líquido en sus hogares. Sí, efectivamente, hemos tenido ciertos problemas. El día de hoy se nos presenta una fuga en el tubo 18 y bueno, es por eso que le pedimos disculpas por las molestias que ocasionamos el día de hoy. No hay agua en toda la cabecera municipal por esa circunstancia, pero bueno, está el personal trabajando directamente para solucionarlo a la mayor brevedad posible. Quiero comentarte que el personal trabaja hasta las 9, 10 de la noche para que no haga falta el vital líquido en los hogares del municipio de Autoridad Navares. ¿Qué es el número premiado? ¿76? ¡76 es 65! El número premiado es el 115. ¡115! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.